Hola, ¿qué tal? Hoy vamos a hablar sobre la línea de tiempo y sus funciones básicas Entonces, una vez que tiene el video importado escucha nada, solo arrastrarlo a la línea de tiempo Acá está la línea de tiempo, su timeline Y acá tenemos algunas funciones básicas como el zoom Acá tenemos una línea que dice el volumen, puedo silenciar Puedo ocultar ese hojito Puedo también dejar esa línea intocable La cierro, la bloqueo, la desbloqueo Con el derecho acá yo puedo ver otras funciones que se abren Puedo doñar de pista de audio Pista de video Y así trabajar con varias líneas simultáneas También puedo alargar la pista Cortar Acá tiene la función de separar, dividir Entonces, por ejemplo En ese video que voy a trabajar Lo voy a hacer A mí me interesa a partir del momento que cae el agua Entonces Acá Yo separo ese video Y tengo dos películas Y la puedo mover Entonces Esa parte que no me interesa Yo la elimino Elimino ese espacio vacío Y ya Tengo mi primer corte Y acá al final Tampoco me interesa ahora Y también la separo Yo la Z regresa Caso yo me equivoque Entonces Acá hay una función de limón También es que es interesante Si tú sacas Esa función Yo arrastro La línea libremente Pero Para juntar Yo perco la precisión Si yo prendo el limón o vuelve a la vuelve como un imán entonces te da más precisión en el montaje bueno esas son algunas funciones básicas de la timeline hasta luego